... Quizás este sea el momento más difícil de Cristian Domínguez Alvarado. La primera Fiscalía Penal de Chorrillos ha enunciado al cantante por usar una licencia de conducir fraudulenta. Falsa, en pocas palabras, ¡pamba! Estamos hablando de un hecho delictuoso, de un delito, delito contra la fe pública. Falsificación de documentos y posesión de los mismos, de 4 a 10 años aproximadamente. Que pasó por la cabeza del cumbiambero para acudir a estos tramitadores y obtener, según denuncia la Fiscalía, un brevete falso. Este dios ese trámite... Si una persona quiere obtener un duplicado de su licencia de conducir, que es el trámite al que usted se refiere, tiene que ingresar a nuestra página web, hacer una declaración jurada en la misma página web y hacer el pago correspondiente de la tasa y con ello se obtiene su duplicado. La persona que usó ese documento para identificarse, en este caso que estamos hablando, el señor Cristian Domínguez, entiende que él lo usa porque quiere identificarse o autorizar a manejar un vehículo automotor. Lo cual la autoridad, al verificar la licencia, observa que este documento es falso. Está resultando un perjuicio al Estado, porque para que un ciudadano pueda manejar un vehículo, tiene que tener una licencia de conducir expedida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Mi nombre me destruye porque... Dios es grande, Dios jamás permite que pase algo malo cuando todo se la corta viene. ¡Respecí! Respecto a las investigaciones seguidas contra Cristian Domínguez Alvarado por la presunta comisión del delito contra la fe pública, falsificación de documentos en agravio del Estado. Estos últimos meses, Cristian Domínguez estuvo en las principales portadas de la prensa de espectáculo. Y las manas lenguas que dicen que eso no va a durar, que es un amor pasajero, que ya muchos se conocen. Imagínate. Con ella ojalá que me quede toda la vida, es lo que yo quiero, pero bueno, es lo que uno siempre ha querido, ¿no? Uno no pasa por la vida intentando ver cómo le va, ¿no? Su actual pareja, Isabel Acevedo, Chabelita y su ex esposa simbólica, la matriarca, Carla Tarazona, se han enfrentado innumerables veces. ¿Querés hablar de mí? A ver si algún programa le va a preguntar de lo que está haciendo. No hay forma, vense, pongas a pensar, ¿desde qué tiempo no trabaja o no está en televisión? O de pronto, ahora sí. Dimes por aquí. Yo no fastidio a nadie. Lamentablemente, lo que le tiene que entrar en la cabeza a las personas es que las cosas que hiciste cuando tenías una relación, cuando vivías con tu familia, cuando estabas en una casa, las cosas que tú hiciste perjudicaron a otra persona. Dimes por allá. A Chabelita le acusan de traicionar la confianza de la matriarca y quitarle al papá de su hijo. Y a Tarazona por ser muy celosa y no dejarlo hacer el baile del gusano. Pero ahora lo que más le interesa es solucionar este gravísimo problema. Un problema que lo puede llevar largos años tras las rejas. Estamos hablando de penas, estamos hablando de una pena de 4 a 10 años aproximadamente. Si bien es cierto, puede solicitarse acogerse a la terminación anticipada o la conclusión anticipada, lo cual rebajará un sexto de la pena. Esta historia inicia cuando Cristian Domínguez denunció haber perdido su licencia de conducir el 4 de septiembre del 2015, como señala este documento policial. Cristian Domínguez Alvarado se presentó al denunciante manifestando haber extraviado licencia de conducir. En caso de pérdida o robo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cancela automáticamente el brevete. Él espera que la persona denunciante acuda y saque su duplicado. Pero sí podemos decirle que el brevete tiene todos los elementos de seguridad y aquella persona que ocupa un documento falso se va a detectar inmediatamente por parte de la policía al momento que se interviene. Sin embargo, Cristian Domínguez lo que hizo, según indica el documento policial, fue acudir a los famosos tramitadores. Pero, ¿por qué acudir a ellos? ¿Qué es lo que estos sujetos te ofrecen? Hay terceros que están menoreando por estas zonas y están aprovechando de personas incautas para poder sorprenderlos y darle documentos o ofrecerles documentos vía aceleramiento, vía internet, pero físicamente en el momento y en el lugar. Me refiero a que por la rapidez en ese momento, más rápido que la banda ancha le van a entregar su documento. Y lo peor de todo es que estos tramitadores hacen de las suyas frente al Touring Club del Perú, ya sea Sede Lince o Conchán. ¿Podríamos pensar que Cristian Domínguez haya sido engañado, estafado por esos tramitadores? Tendríamos que descartar totalmente esa opinión, dado que la persona de Cristian Domínguez ya tenía conocimiento de cómo realizar los trámites correspondientes. Ya que él había tenido con anterioridad una licencia de conducir. Es más, si tiene que realizar un duplicado, que es mucho más fácil, lo puede hacer hasta vía internet. Apenas estuvimos en la puerta del Touring Club, sede Lince. Los tramitadores se acercaron ofreciéndonos ayuda para obtener rapidito y sin mucho papeleo nuestro brevete. Hay todos los profesores, para asegurarte el manejo te van a cobrar tu precito. ¿Pero qué? Te pone el audífono, el profesor, y de arriba te va a dedicar. Yo tengo problemas con el mecánico, el paralelo, y el proceso en tres líneas, hay más al lado. Por eso, acá la gente sabe que está como un médico, un médico, un médico, el manejo de la joya, el precito solo, te pone el audífono y te va a dedicar. Bueno, no se engañan. ¿Me engañas? Este es un acto ilícito, a vista y paciencia, de todos. Hay un puntero que te ayuda, pero te cobran cuatro perros. ¿Cuánto? 400, cobran caro el manejo. Pero legal, sale tu breguete en el toque. ¿400 lucas? Es que el manejo no hay así nomás como cuando. El médico, el curso, lo encuentras en cualquier lado. Cualquiera te lo hace. Pero el manejo no encuentras a cualquiera que te haga la casa. Comarcamos, vienes el martes y comarcamos. ¿Pero sí o sí? No te preocupes de eso, viejo, el hombre ya te habló de eso. Claro, claro, sí, ya el toque nomás. Vienes el martes y comarcamos. Ya, listo, ya me dio tu número todo. Ya, ya. Listo. Estamos dando todas las facilidades a todos los ciudadanos para que se acerquen a estas oficinas para poderlos atender de manera rápida y eficiente para la obtención de su licencia. Asimismo, estamos trabajando una vez más para simplificar todos los procesos para evitar que las personas sean engañadas por estos tramitadores que suelen estar a los alrededores de los centros de misión. Cabe señalar que el intervenido indicó que su licencia de conducir se la tramitó a una tercera persona quien le habría indicado que era falso y que posteriormente le entregaría el documento original. Su ex esposa simbólica, la matriarca, Carla Tarazona, quedó sorprendida con la noticia. Sabe que esto no es un juego. La verdad suena extraño porque ahora, por ejemplo, a mí la semana pasada me robaron, hice mi trámite, lo metí por internet porque lo pueden hacer por ahí y al día siguiente tenía mi brevete. La matriarca afirma que ella misma llevó a Cristian Domínguez al Turing para que recoja su brevete. Porque yo misma lo dejé en el Turing para que recoja la licencia de conducir del mismo Turing. Ahora, esta licencia es antes. Yo te estoy hablando del año pasado, 2016, tipo julio. Entonces serían estos los tramitadores que habrían entregado el brevete Bamba. La mayoría de entrevistas que Domínguez Alvarado dio a la prensa lo hizo dentro de su vehículo y en el asiento del piloto. En este caso, ¿qué es lo mejor que podría hacer el cumbiambero? Trate de realizar a través de su asesor legal un pedido al Ministerio Público de cogerse a la terminación anticipada. Así como coge el camino corto para obtener una licencia de conducir, también coge el camino corto para obtener un beneficio premial como una sanción benigna que le pueda otorgar el Poder Judicial. El uso de un documento falso es un delito. Tengamos mucho cuidado y sobre todo evitar negociar con los tramitadores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.